Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre El Lugar Ideal para Ti Graduaciones Montesco Farmacia SAS A tu lado donde estés Todo está listo para presentar Un nuevo episodio de su programa favorito Vida y Salud Con el Dr. José Gregorio Rodríguez Hola, buenas noches mis queridos seguidores de Radio Escucha Estamos aquí en vivo y directo En la Ventana de la Salud Como es Vida y Salud con el Dr. José Gregorio Rodríguez Por supuesto el programa de hoy es muy interesante Vamos a hablar del mapa del tesoro El mapa de los sueños El mapa de los deseos Y ustedes verán eso como ciencia ficción ¿No? Eso es realidad Y para ello tenemos una invitada Que la tenemos aquí con nosotros Ya llegó, está tomando su cafecito Y le damos la bienvenida y la buena noche Hola, buenas noches Mi nombre es Andrea Mujica Y para mí es un grato placer estar con ustedes Y bueno, con el Dr. acompañado en este espacio Bueno, ciertamente soy licenciada en Administración Y vengo del área financiera Sin embargo, y desde hace muchos años atrás Utilizo esta poderosa herramienta De la que vamos a conversar en la noche de hoy Así es Andrea ¿Eres especialista en qué? Para que los seguidores sepan que estamos con profesionales Claro que sí Yo soy licenciada en Administración Graduada de la UCLA Desde hace 15 años Y me desarrollo en el área financiera Específicamente en la parte de servicios financieros Protección patrimonial En la parte de seguros internacionales Y toda esta parte de servicios ¿Ok? Sin embargo, pues en todo este tiempo Y en esta trayectoria de carrera profesional He recibido muchísimos cursos Inducciones, talleres Me he preparado con posgrado también Entonces, eso me ha permitido Obviamente, pues Tener hoy por hoy Este conocimiento Y esta preparación De lo que vamos a hablar En la noche de hoy Ok Estás activando la parte financiera Con la parte energética Así mismo Estás combinando esa Esa dupla muy interesante Muy bien Te voy a quitar todos los títulos Que acabas de mencionar Porque vamos a hacer el lado humano De Andrea Como lo tenemos acostumbrado A los radioescuchas Y a los seguidores De este programa ¿Cuál es tu nombre completo? Andrea Andrea Josefina Mujica Vichon Muy bien ¿Fecha de nacimiento? 21 de mayo de 1985 Ok Nos remontamos del 82 para acá Ok Muy bien ¿Papá y mamá ¿Están vivos? Sí ¿Cómo se llaman? Mi papá se llama Roberto Mujica Y mi mamá se llama Gisela Vichon Muy bien ¿De la unión de papá y mamá ¿Cuántos hermanos? Somos dos Dos Una mayor y yo Ok O sea que tú eres la menor Sí ¿Es ventajoso ser el menor? Bueno en realidad Soy la del medio Porque mi mamá luego se divorció Ok Y entonces en este momento Soy el sándwich El sándwich La del relleno del sándwich O sea que tienes dos hermanos más Sí Una O sea está mi hermana mayor De ese primer matrimonio Y luego está mi hermana menor Que es de ese segundo matrimonio Y tú de posición de menor Ahora eres el sándwich De esa relación Sí señor Estoy en el medio La hija del medio Muy bien ¿Cómo fue tu infancia Andrea? Mi infancia De verdad que fue muy linda Bueno nací en Turén Viví hasta los siete años en Turén Digamos bueno De allí me mudé a Cariwa Porque mi mamá estaba buscando La posibilidad de tener Una mejor educación Y en Cariwa Pues había mejores colegios Entonces Nos mudamos allí Vivimos con mis abuelos En nuestra fase de crecimiento Hasta que mi mamá Bueno Contrae nuevas luces Y de allí nos mudamos Con Con Lo que para mí es Mi papá de crecimiento Porque yo creo que ahora Tuve la bendición De tener no uno Sino dos papás Entonces Con mi papá de crecimiento Y fue la persona Con la que yo me formé Y me eduqué Hasta que salí de la universidad ¿Y qué jugabas En el 82 para acá? El 85 No me ponga daño El 85 ¿Qué jugabas? De chiquita Bueno realmente Mi mamá Este Bueno Por las cosas que recuerdo Me decía Tú pareces un varón Porque me encanta jugar Con carritos Me encantaba Disfrutaba Bueno Juegos con metras Con cosas El loco tocado Todo ese tipo de juegos Y cosas divertidas Que uno hace Cuando está chavo Pero si Fui una niña muy alegre Me encantaba Amiguera Me encantaba Ser amigo Conversadora Muy Siempre fui muy delicada Me encantaban Los arcillos Los accesorios Las colitas Todo ese tipo de cosas Es lo que recuerdo De mi infancia Que bueno ¿Dónde estudiaste En la primaria? En el Ángel de la Guarda Colegio de la Guarda El mejor colegio de Caripo Toda la primaria Los sellantes Sí, sí, primaria Y bachillerato Ah, bachillerato completo Sí O sea, desde que entraste Del primer grado No, el primer grado Lo hice en Turén Ok Que fue ese único año Que estuve como Hasta los 7 Y de ahí inmediatamente Me trasladó A ver qué hicimos A Cariwa Y ahí empecé Mi carrera Del segundo grado Hasta bachillerato Sí, correcto Y te graduas en ciencia ¿No? Sí, correcto Muy bien ¿En qué año Te graduas De bachillerato en ciencia? Me gradué Del año Ay Dios Eso es bueno Sí, qué buena pregunta Memoria Bueno, yo sé que de la universidad Me gradué en 2009 Restamos más o menos 6 años Porque yo empecé primero En el Politécnico Empecé estudiando Ingeniería Ingeniería Química Que era mi Lo que yo creía Que era mi pasión Este, pero 2002 más o menos 2002 Me gradué yo Bueno, cuando inicio El paro petrolero Por ahí Sí Un poquito antes Puede ser Sí Y este Pero bueno Me di cuenta Que la universidad Donde yo había comenzado A estudiar Ingeniería Química Quizás no era lo mío Y ahí inmediatamente Me cambié Porque tenía muy buen promedio A administración Y ahí encontré Que era la carrera De mis sueños Una vez que te graduaste Administradora ¿Cómo fue tu tránsito? Bueno Realmente Como me gustó muchísimo La carrera Yo comencé a trabajar Incluso en el octavo semestre No me había Todavía graduado No tenía título Como profesional Tuve la oportunidad De empezar Desde el nivel más bajo Por así decirlo Que era como Asistente administrativo En ese momento Todo el mundo me decía No permitas que te digan Que tienes que servir el café Pero yo creo que Cuando tú haces Cualquier trabajo De forma honrada Pues Así sea servir el café Lo tienes que hacer Con la mejor actitud La mejor disposición Y siempre con ese deseo Y ese ánimo de superación Entonces Digamos como que Viví ese proceso De crecimiento completo Dentro de mi carrera Como administración Y incluso Llegué a estar En esa misma empresa Por varios años Como hasta Llegué a estar jefe de costos Era uno De los cargos más altos Bueno Fíjate que De baja escalada Subiendo escalones Como dices Así mismo Y escalafones Sí Así mismo fue Y luego Pero sí me entró Esa chispita Digamos Interior Donde yo decía Bueno Me encanta Trabajar En la parte profesional Y mi área administrativa Pero sentía Que tenía que haber Algo más Para mí Y ahí vino Ese descubrimiento Del tema Del emprendimiento De trabajar Para mí misma Obviamente El esfuerzo Se duplica O se triplica Porque ya Ya no era Trabajarle a un tercero Que me ponía Un horario de trabajo Sino que quizás Aquí bajo mis propios medios Yo El esfuerzo diario Era lo que me ayudaba a mí A ese deseo Ese ánimo Ese empuje De hacer crecer Lo que yo creía Que era mi proyecto Y mi negocio Y es lo que actualmente Hasta ahora Es lo que nos ha llevado Me ha llevado A un estorio Muy bien Ahorita vamos al segmento De preguntas cortas Con respuestas cortas Sobre tu vida personal Ay Dios mío ¿Color favorito? El magenta ¿Color que no te colocarías Porque no va con tu personalidad? El azul El azul Y lo va ¿Te lo acargas? Va bueno Pero allí Hay una cosita distinta O sea el color azul El vestimiento de color azul Ah ok Muy bien Sí, sí ¿Comida favorita? La parrilla La parrilla Y alimentos que no consumirías Porque no te gustan La canela La canela Muy bien Ajá ¿Aroma favorito? ¿O fragancia? Un buen perfume Me parece ¿Qué marca te gusta? Bueno Mi favorito insignia Es Lady Milio Me encanta De Paco Rabanne Espectacular Tanto de dama Como de caballero Es fragancia muy buena Muy bien ¿Aroma u olor Que te traiga recuerdos? Bueno yo creo que El aroma de la mañana Es el del café Me encanta el café ¿Y qué recuerdos te trae Cuando lo persigues? Pues nosotros generalmente Desayunamos por mi abuelo Y tradicionalmente El cafecito en la mañana Con una galletita maría Entonces quizás antes Incluso de la arepa O de lo que fuera El cafecito con la galletita maría Bueno me encanta Yo creo que las historias Basadas en hechos reales Son como que una de mis favoritas Muy bien Vamos caminando Por la ciudad de Baquisimeto Que es aquí Actualmente Y te consigues la lámpara De aladino Ok La agarras y la frotas Y te salgo yo de genio Y te digo Andrea te concedo tres deseos ¿Cuáles son tus tres deseos? Y por qué Wow Que primer deseo Impresionante Creo que nunca me la había preguntado Pero bueno El primero Bueno creo que pediría Que las personas conocieran más a Dios Muy bien Segundo deseo De verdad irme Yo creo que O sea Seguir disfrutando De la plenitud de mi vida El año pasado Y bueno Cuento algo breve Pero muy personal Pasé por un proceso Un poquito complicado A nivel emocional Creo que nunca me había pasado Este tema de ansiedad Ok Este Y no sé si Lo han vivido otras personas Que nos estén acompañando En la noche de hoy Pero fue algo bastante Bastante fuerte Y hoy por hoy Creo que Lo que más le pido a Dios Y sobre todo Al universo De la lámpara De la edad 10 Al genio Al que sea Es que yo pueda siempre Mantener mi esencia Que es la alegría Creo que eso Es lo que me ha caracterizado Toda mi vida Y cuando lo perdí El año pasado Dije Que pasó Dijiste No la vuelvo a perder Sí Y tu tercer deseo ¿Qué da uno? Yo creo que Pediría Al universo A Dios Y a la vida Que las personas Pudieran conocerse Más a sí mismas ¿Cómo se ve Andrea Con 30 años más? Bueno Primero feliz Una mujer feliz Plena Realizada Por lo menos Con dos hijas Felizmente casada Y bueno Creo que cumpliendo Sueños Acompañando A mis hijos A cumplir sus sueños Y bueno Dándole al mundo Lo mejor que yo pueda Darle de mi esencia Y de mi realidad Creo que es así No volvemos Volvemos a montar En el carro Y ahora A tu vida ¿Qué momento De tu vida Quieres volver A revivir Y por qué? Quiero volver A revivir Sí Yo creo Que podría ser El momento En el que descubrí Mi propósito Muy bien Excelente Ahora vamos A la cama Ok Nos ubicamos En la cama ¿Duermes Del lado derecho O del lado izquierdo? Sí Del lado izquierdo Izquierdo ¿Con ropa O sin ropa? Dependiendo del día ¿Cómo es así? A veces si tengo calor O si tengo frío Ah La temperatura La temperatura Incluso de mi mismo Estado de ánimo No lo sé Ok ¿Con medias O sin medias? Con medias Con medias ¿Arriba o abajo? Arriba Arriba ¿Adentro o afuera? Adentro Adentro ¿Te gusta ducharte Sola o acompañada? Las dos Las dos ¿Con cuántas armadas duermes? Con dos ¿Cuál es tu fetiche? Eh La verdad es que creo que no tengo ninguno Ah ¿Y fantasía sexual? Ay no, tampoco ¿Ninguna? O sea, sí ¿Ya todas las hiciste? Creo que tenemos una invitada Que dijo que todavía Siempre se genera una fantasía Pueden realizarse algunas cosas Que no he realizado todavía Pero bueno Siempre hay un espacio Para la imaginación Y la creatividad Muy bien Bueno Radio Escucha y seguidores Ya pudimos ver el lado humano de Andrea Como que están viendo Es una chica Emprendedora Muy jovial Alegre Que perdió ese sentimiento Esa emoción Pero lo retomó nuevamente En el próximo bloque Porque vamos a unos compromisos comerciales Vamos a tratar el tema que les mencioné Y les anuncié en la noche de hoy El mapa del tesoro O el mapa de los sueños ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Para eso Tenemos a la invitada del día de hoy Que nos va a decir ¿Qué es eso? Ya regresamos a unos compromisos comerciales Y estaremos nuevamente con ustedes Bueno Después de los compromisos comerciales Que pudieron escuchar Y ver por nuestros canales Tanto 97.5 FM La estación de Fía y Alegría Como el canal de YouTube Y de Salud y QTO Ahora vamos con Andrea Que nos va a explicar El tema del día de hoy El mapa del tesoro O el mapa de los sueños ¿Qué es eso Andrea? Bueno El mapa de los sueños O también conocido Como mapa del tesoro Vision Board Tiene distintos nombres Simplemente es una proyección De esos deseos Esos anhelos Esas metas Esos sueños Que cada uno de nosotros Podemos tener Es una poderosa herramienta De visualización Que nos va a permitir Plasmar esos proyectos Y esos sueños En papel ¿Ok? Y que bueno Obviamente pues Nos van a permitir Tener una visión constante De eso que estoy soñando Y ese tiempo que yo tengo Para trabajar Por esos sueños Muy bien ¿Desde cuándo? Vamos a remontarnos a la historia Porque es muy interesante Cómo nacen las cosas Cómo se crean ¿Cuándo fue la primera vez Que empezaron a hablar Del mapa De los sueños Del tesoro Y en qué consistió Y en qué año Fue la primera vez Que se mencionó de eso Porque es de un tiempo Para acá Sí En mi infancia No se escuchaba nada de eso Es como las constelaciones Y todo eso Sí, exactamente De hecho estuve Haciendo una investigación Para ahondar un poco En ese punto Y encuentro más o menos Datos desde hace Más o menos unos 20 años Realmente vino Sobre todo Como uno de los ejercicios De la ley de la atracción En donde Simplemente pues Obviamente pues La gente como que desconocía Los puntos específicos Que podían utilizar Para hacer este mapa De los sueños Que poco a poco Y año a año Pues ha ido evolucionando Entonces más o menos Realmente es una herramienta Que se descubrió recientemente Por así decirlo Porque en los últimos 10, 15 o 20 años Se ha venido desarrollando Pero yo personalmente Tengo más de 12 años Poniéndola en práctica Todos los años O sea que si la estoy haciendo Es porque tiene una razón de ser Ok Por eso es que tenemos A Andrea aquí Como invitada Porque primero es profesional Lo ha puesto en práctica Y por supuesto Sabe que si realmente funciona Porque eso es lo que queremos Que personas que ya lo hicieron Sepan Y expliquen Que existe esa herramienta Que se llama El mapa del tesoro O el mapa de los deseos ¿Para qué sirve? Bueno Como les decía Es una poderosa herramienta De visualización Lo que nos permite Simplemente es como Poner en orden Porque muchas veces Incluso con todo este tema Que hemos estado conversando De por qué no se hacía Hace 20, 30 o 40 años atrás Es porque muchas veces Nos han cercenado Nuestros sueños Es decir Yo te creo Un patrón limitante O yo te creo De pronto El que tú naciste Para ser médico Tú naciste Para ser abogado Tú naciste Para ser X, Y, Z Porque esa fue La historia De nuestros padres Y por ende La historia De sus padres O de sus antepasados Y nosotros Simplemente Pues hemos ido Rompiendo Todas esas barreras Que nos hacen O nos limitan Y nos frenan A ese soñar A ese despertar El por qué yo no puedo Elegir La carrera Que yo quiero tener O por qué yo no puedo Soñar con el carro Que yo creo Que yo puedo tener Entonces es allí Donde viene Romper esa barrera De esa creencia limitante Y poder yo Empezar a establecer Ideas Y de soñar Y soñar en grande Porque no puedo soñar Con tener un avión Porque no puedo soñar Con tener al hombre De mi vida Ese que yo escribo Describo Y sueño Entonces si es posible Siempre y cuando nosotros Tengamos claras dos cosas La primera El por qué De ese sueño Y el para qué De ese sueño Si tú tienes un por qué Y un para qué Profundos Con un propósito claro Entonces ese sueño Es totalmente realizable Es totalmente alcanzable Hay gente que sueña Con ir a la luna Ya una persona Estuvo allí Entonces ¿Por qué nosotros? ¿Quién nos dice a nosotros Que nosotros no podemos hacer? Entonces bueno Ahí viene ese punto Del para qué Si tú tienes un propósito claro Con tu mapa Entonces tú sabes Que lo que estás plasmando allí Eso se puede hacer Realizable Muy bien Y fíjate que hablaste De la ley de la atracción Y la energía Somos energía Somos moléculas Somos átomos Que se fusionan Para dar esto Y es muy importante En lo que tú mencionabas Pensar Visualizar Qué quiero Y para qué lo quiero Veo que no es solo Pedir cosas materiales El mapa del tesoro O de los deseos Influye todo Incluye todo Material Pero también veo Que puedes involucrar La parte sentimental La pareja Que yo quiero tener La mujer Que yo quiero tener A mi lado Cómo la visualizo Desde el punto de vista Físico Emocional Espiritual Pareja con tal Y también Se puede Inclusive La familia Que yo quiero tener Los amigos Que quiero tener Los sitios Que quiero visitar O sea Involucran Toda mi vida Cómo yo quiero Ahora te pregunto Y esta es la pregunta Que viene Cuánto tiempo Me puede durar Ese mapa De deseo Porque por lo general Creo Según mis pocos Conocimientos Que se debe Realizarse Al comienzo de año Sí Bueno De hecho Es una de las recomendaciones Pero no es una limitante Tampoco Porque de pronto Mira Estoy descubriendo hoy Que no estamos iniciando el año Porque ya llevamos unos días Llevamos apenas Un mes Y tres días Estamos el 3 de febrero Ahorita Ya pasó todo el mes de enero Claro Totalmente Pero soy todavía En el momento Preciso Porque puedo realizar Mi mapa Del año 2024 Del año 2024 Correcto De hecho Dicen que puede ser Cerrar un ciclo Y abrir otro Entonces Sabemos que al finalizar un año E iniciar un nuevo Se arranca con ese nuevo ciclo Entonces Estás todavía Al tiempo Pero también Puede ser Incluso Al finalizar tu carrera Por ejemplo En la universidad Bueno Ahora que quiero hacer Un mapa de los sueños Para mi trabajo Incluso lo puedes hacer Por secciones Ahí viene el punto De Bueno Lo quiero hacer De mi familia Lo quiero hacer En mi parte espiritual Lo quiero hacer De mi parte física Lo quiero hacer De mi parte material O involucrar O involucrar Un poquito De cada una De esas áreas En un mismo mapa Ok Como un mapa general Pero también Puedo hacer un mapa específico Exactamente Puedes hacer El mapa general E incluso De allí Decantar Esos mapas específicos Ah bueno Mira el de la familia Bueno yo creo que mi familia Será esto Mi proyección es esta A tanto tiempo En tantos años Allí lo puedes desarrollar Lo ideal sería Y yo recomiendo Que se haga solamente Dentro del primer año O sea De ese año Que está en curso Porque luego Te pones a plantearte Metas a largo plazo Y sueños a largo plazo Que pueden Generar frustración Cuando no los alcanzan Porque quizás tú digas Bueno Tengo la proyección De tener No sé Una propiedad Dentro de 5 años Porque ahorita No es alcanzable En este momento En específico Porque estoy trabajando Haciendo los pasos Para alcanzar Esa casa O esa vivienda Que yo quiero Pero que se yo Que es una meta A largo plazo Pero no la puedo Plasmar ahorita En el mapa Porque a lo mejor En este momento No es algo Que sea alcanzable O realizable En el corto plazo Fíjate que Analizando lo que Estás mencionando Entonces quiere decir Que el mapa Del deseo O de los sueños Mis deseos Y mis sueños Deben ser inmediatos Cosas que se cumplan En un corto Mediano plazo Sí No en 10 años Y en 20 años No como en la entrevista En el bloque anterior Que yo te pregunté ¿Cómo te visualizas Con 30 años más? No Sin embargo Tú puedes tener Tu visualización Exacto Pero hacer Plasmar un mapa Sería como Sí La idea es que te genere Más bien No una angustia Porque a veces El exceso de futuro Te puede dar ansiedad Más bien es como Algo que tú digas Ok Estoy trabajando En este año específico Por esta meta Por ejemplo Metas que sean sencillas Vamos a decirlo así Vamos a suponer Mira Quiero rebajar 5 kilos Ok Perfecto Primero ya tienes La cantidad de kilos Que quieres rebajar Perfecto ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quieres hacer ejercicio? ¿Vas a ir al nutricionista? ¿Tienes que comenzar a cambiar tus hábitos alimenticios? ¿Tienes que tomar más agua? ¿Tienes que dormir 8 horas? Ese tipo de cosas Entonces ya incluso sacas Como que la lista de las acciones Porque no es solamente el sueño Es que ahí viene el punto Y el propósito De que yo visualizo Ah mira Yo tengo esta meta De rebajar 5 kilos Pero si yo no estoy accionando Para alcanzar esa meta Claro Entonces ahí es donde Ah no me frustro O ese mapa no funciona O esa herramienta no sirve Porque no estoy accionado Con el propósito Que yo quiero alcanzar Ok Las cosas no se dan tampoco Por sí solas Se tienen que trabajar Claro Y como nos quedan dos minutos Terminando de La idea Que estamos desarrollando ahorita Es muy importante entonces Plasmar en ese mapa Cosas que podemos En este momento Visualizarlas En un tiempo corto Vamos a decir Lo voy a hacer en mapa De los sueños del 2024 Correcto Donde todos mis proyectos Que voy Estoy visualizando Para que se cumplan En este año Si Incluso pero Y como te decía Y voy a dar un ejemplo También cortico De algo que me pasó En uno que yo hice Hace dos años Yo coloqué una fotografía En Dubai Que O sea No sabía si iba a ir O no iba a ir a Dubai E incluso de espalda A tomada de la mano De una pareja Y no tenía pareja En ese momento Y luego pude O sea Pasó el tiempo Y la pareja se materializó Y se materializó El viaje a Dubai Y pude hacer La misma foto O sea Recreé la foto Que había puesto Hace dos años atrás Correcto En mi mapa La logré hacer En ese momento Pero ya tú Tú siendo la protagonista Siendo yo No como la foto Porque ahorita En el próximo bloque Vas a decir Cómo Nos vas a explicar Cómo diseñarlo Pero más o menos Adelantando Son imágenes Que uno toma De fotografías De revistas De cómo lo quiero Y después uno Como dijiste tú Te tomaste la misma foto Como tú la visualizaste Pero siendo tú La protagonista Así es Ok En el próximo bloque Jogamos a compromisos comerciales La pregunta que te dejo Cómo diseñar Ese mapa Que sonó muy interesante Muy importante Para que se haga efectivo Porque también Después vamos a hablar Los pros y los contras Porque el mapa del tesoro No es como el genio De la lámpara maravillosa Que se te presenta Y te va a conceder los deseos Hay que trabajarlo también Y eso quiero que Los radioescuches Y los seguidores Que nos están viendo Si estamos proyectando Ese mapa del deseo Nosotros tenemos que Trabajar esos deseos No es que lo vea Tener un sitio Que también nos va a explicar Dónde lo debemos colocar Pero esperar Y verlo todos los días Y nosotros quedarnos Esperando que lleguen las cosas Porque no van a llegar solitos Así Hay que trabajar Bueno Vamos a unos compromisos Comerciales Y por supuesto Vamos a darle las gracias A nuestro patrocinador La farmacia SA A su lado Donde estés Donde Queda en la avenida Pedro León Torres Con la calle 55 Centro comercial Canaima Es una farmacia Que trabaja las 24 horas al día Y tiene todos los productos Necesarios Tanto en la línea médica Personal de limpieza Y por supuesto También Para las mascotas Ya saben La farmacia SA A su lado Donde estés Fin de la publicidad Vamos a compromisos Comerciales De la estación Y ya regresamos Con Andrea Hablando sobre El mapa del tesoro O el mapa De los sueños Ya regresamos El mapa del sueño O el mapa del tesoro En realidad O en ficción Ya lo dijimos En el bloque anterior Es una herramienta Que nos va a permitir Utilizar la ley De la atracción De la energía Pero tenemos Que nosotros Trabajarla Para ello Andrea Nos va a explicar Ahora Cómo realizar ese mapa Bueno Muy bien En principio Yo le sugería Que hicieran una lista De todos esos deseos Sueños Los anhelos Que quisieran plasmar Ya como tal En su herramienta De visualización Que es el mapa De los sueños Y una vez Yo hago entonces Mi lista Sí, correcto Por ejemplo Quiero viajar A Egipto Ok Quiero tener Una mujer Súper hermosa Que sea también Cariñosa Quiero un carro Último modelo Modelo tal Hay que buscar Precisar Todo lo que uno quiere Sí Con las características Darle detalles Darle forma Como dice Así es Ok Entonces Después de que haces Tu descripción Todas mis listas La broma Con todo lo que tú quieres Lo ideal sería Que buscaras Las fotografías Más reales O más cercanas Que evoquen Ese deseo Y ese sueño Que cuando tú sientes Que tu corazón Te vibra Se te mueve Toda la emoción De verlo Es porque Es lo que tú Estás deseando No importa Que la fotografía Tenga otra persona No, no No importa Pero Tiene que ser Lo más próximo O lo más real A lo que tú quieres Ajá El viaje a Egipto Ajá Que me veo montada En el caballo En el camello Perdón Pero no importa Que sea otra persona Que esté montada En el camello No importa Se le dé por la figura De esa persona No, no No importa Si puede ser una imagen Allí Que sea referencial Pero ya tú sabes Que tú Es una proyección De lo que vas a hacer Que yo quiero ser Ese personaje Sí Por ejemplo Mira Quiero jugar golf Entonces Ah bueno Pongo el campo de golf Una persona en una sombra Jugando golf O quiero jugar Beach tennis O X Cosa Lo que tú desees Ya ir a buscar La imagen como tal Lo más cercana posible ¿Ok? Otra recomendación Es que tengas frases O palabras Que conecten Y que sean bien poderosas Por ejemplo Yo sí puedo Lo voy a lograr O de repente una frase Por ejemplo La mía de este año Cada año Como que voy cambiando Las frases Dependiendo también De como de lo que yo Quiero alcanzar De mi estado de ánimo Y la frase de este año Es la inspiración Es diaria En mi caso Yo siento que Cada uno de nosotros Tiene que buscar La forma de automotivarse Y de inspirarse Para salir adelante Y para seguir Con tus sueños Tus propósitos Tus deseos Entonces Esa fue como que Mi frase de este año Cada quien pues Podrá buscar Mira Alegría Fe Esperanza O sea La palabra que más les guste Lo conecte con Ese propósito O ese sueño O ese deseo Que desean alcanzar Ok Pero Andrea Ya tengo mi lista De las cosas Que deseo A traer a mi vida Busque las fotografías O recortes de revistas De prensa Correcto Busco frases O una frase Que es la que Como va a tener Título de mi mapa Puedes buscar Una sola frase O también puedes buscar Palabras Palabras Ambas herramientas Te sirven ¿Por qué? Porque puedes utilizarlas Como conectores Ok Por ejemplo Si en la revista Conseguiste un recorte Que decía saludable Y tú quieres ser Una persona saludable Utiliza la palabra saludable Y ya una vez Te lleva como A ese momento Ah bueno Colocas una frutica Colocas una balanza Colocas un peso Colocas alimentación X O una persona Que tenga un físico Súper Fíjese Yo quiero tener ese cuerpo Como tú lo quieras hacer Exactamente Pero ya te va llevando La combinación De las palabras O de la frase Más la imagen A ese sueño O ese proyecto O ese proyecto En esa área De tu vida Una vez que tenemos Todo eso ¿Qué más viene? Bueno Ahí viene En donde lo vas a plasmar ¿Por qué? Porque puedes utilizar Distintos materiales Puedes utilizar Cartulina Corcho Una pizarra Incluso lo puedes hacer Digital Hay gente que le gusta Mucho utilizarlo Lo puedes hacer En tu computadora Lo puedes pasar A tu teléfono A mí me gusta mucho Porque soy vieja escuela Todavía la parte De pegarlo Yo de hecho Utilizo una cartulina De estas que son gruesas Hacen la composición Y hago una composición Pero también Si puedes terminar Con el teléfono adicional O tomarle una foto A ese mapa Que estás haciendo También te puede servir ¿Ok? Pero entonces Vamos al método tradicional Perfecto Que es la cartulina Entonces tienes tu cartulina Entonces vas a organizar Otra manera de la edición ¿El tamaño de la cartulina Es independiente? Sí, va a depender Del tamaño de tus imágenes Y de cómo lo quisiste imprimir A mí me gusta utilizar Una cartulina grande Para yo poder Tener un espacio O sea, un pliego De cartulina Sí, un pliego Del tamaño de cartulina Correcto Y, bueno Utilizas todos tus materiales Tijeras, pegas Bueno, todos los Marcadores de colores Todo lo que quieras Porque le vas a poner Ahí se despierta Tu parte creativa Ahí es donde tú vas a decir Voy a sacar Ese niño interior Ese niño que recortaba Que pegaba Que jugaba con plastilina Con lo que sea Y le voy a poner A ese mapa Todo ese sabor Ese color Esa energía Que yo le quiero plasmar Porque son mis sueños No son los sueños De nadie más Es algo tan personal Que ahí es donde viene Ese, como te digo Ese decantar Esa creatividad Para lograr Entonces Tengo la cartulina Tengo mis recortes Tengo mis recortes Tengo mis marcadores La posición Comienzo con un título Como toda composición Ahí es la frase Que tú este año Estás utilizando Por ejemplo Yo busco la que yo quiera Correcto Y colocas debajo De la frase O al lado de la frase El año Muy importante Porque Este puede ir Mapa del 2024 Es tu foto Exactamente Y de allí Parte Entonces Todas esas áreas Imagínate Como un reloj de arena Donde tú En la primera sección O en la parte de la derecha Tú puedes colocar Lo primero que tú quieras O sea Lo que para ti Es como más importante Mira No sé Mi familia Este año Quiero hablar de mi familia Ok Desarrollas tu parte De tu familia O mi finanzas Es lo primero Que quiero desarrollar Ok Te colocas en tu finanza Mi salud Vas a colocar entonces allí En la parte de la derecha Tu salud Y así vas Voy en dirección De la mujer Exactamente Vas terminando De armar tu composición Yo te sugiero Que no peyes nada Sino hasta el final Primero preséntalo Dentro de la hoja De la cartulina Voy colocando las imágenes Exactamente Y una vez que ya tú sientas Ok Wow Esto me conectó Esto es lo que yo quiero Que ya lo tengo todo armado Ahora sí Ahí lo pegas Exactamente Y ya estaría listo entonces Para que tú puedas Presentarlo O colocarlo finalmente En donde Lo vas a ver Durante todos los días Ahora ¿Dónde lo tengo yo? Voy a ser sincera Pero antes que me digas Dónde colocarlo Ok Estoy haciendo el mapa ¿Dónde debo hacer el mapa? Ahí debe Tener un sitio especial Debo tener Como un ritual Debo tener Una vestimenta Diferente Debo una ambientación Diferente ¿Cómo? Que buena pregunta Me encanta De hecho Justamente Bueno Parte de lo que De lo que hice Con la tetería Bueno Con este espacio físico Es buscar un espacio Donde primero Primero te desconectes Un poco Quizás del día a día Trata de no hacerlo Que te concentres Exacto Si en tu casa Tienes alguna distracción Pues busca un espacio En la parte de afuera En donde puedas Buscar la naturaleza Escuchar La brisa De repente Los pajaritos Tomarte un momento Yo lo hago Eso lo hago En todas las cosas De mi vida Un espacio Para como pausarte Hacer como una pequeña Meditación Y un agradecimiento Bueno Por la vida Por la salud Por el momento Que tú vas a comenzar A plasmar tus sueños Y todo eso Y después De que pasas Del agradecimiento A bueno Lo ideal sería Una vestimenta cómoda Que estés Sabes Que me quiero sentar En el piso Me siento en el piso Me quiero sentar En la mesita Tipo escuelita Me pongo en la escuela Y los colores Utilizar No importa No, no Puedo ir desde la gama De blanco Hasta el negro O rojo Cualquier color Como tú te sientas La expresión No influye No No lo tengo Como una Como algo Que sea Con lo que te sientas cómodo Y con lo que te sientas Agudo Lo que sí influye Es la ambientación La ambientación Que sea un sitio Relajante Sí Que me conecte Con lo que yo quiero Para poder visualizar Y empezar La ley de la traducción Totalmente Porque ahí es donde Desde allí Arranca la energía O sea No es lo mismo Que tú te sientes En un espacio Donde hay alguien Que te está molestando Hay un ruido Que es un vecino Que está tratando Los niñitos Gritándote La vecina Peleando con el marido Y parejo Es perro latiendo Exactamente Entonces Con ese espacio En calma Allí Desde allí Ya arranca Esa proyección De esa energía Inclusive Puedo prender Inciensos Sí Es recomendable Que coloques Como todo ese aroma Que te evoque También puedo Evocar Con una copita de vino O la bebida Que te guste Totalmente Un tecito O café Lo que te haga Hacer una pausa Si tú quieres Y bueno Comenzar con esa estructura Porque lo primero Lo primero Recuerda Es la lista La lista De los deseos Y cuando ya está La lista De los deseos Ahí si nos vamos Entonces a Ok Después de que ya sé Que es lo que quiero ¿Cómo lo quiero? A buscar esas imágenes Para poder Las imágenes Y los materiales Correcto Como nos queda Un minuto Comencé a hacer mi mapa Ya tengo la ambientación El sitio Como dijiste Que me concentre Y me relaje Y me ambiente En la ley De la atracción La vestimenta Adecuada Que sea cómoda El color No importa Y por supuesto Puedo combinarlo Con inciensos Aroma agradable Y inclusive bebidas Que me relajen Y me estimulen Muy bien En el próximo bloque Una vez que comienzo A plasmar Todos mis deseos ¿Cómo lo debo hacer? Ya más o menos Nos dijiste Que el sentido De la aguja Al reloj Pero ahora sí Ya tengo todo ¿Cómo comienzo a hacerlo? Eso me lo vas a responder En el próximo bloque Y bueno Por supuesto A mi otro patrocinador Vamos a la publicidad Como es La atención integral De la mujer Y del hombre El lugar ideal Para ti Tanto hombre Como mujer Un sitio Diseñado Y planificado Con una ambientación Diferente Donde cuando tú Llegas No te encuentras Con el sitio Tradicional De un consultorio Es todo lo contrario Te invito A que nos visites En la atención integral De la mujer Y del hombre Que queda en la avenida Pedro León Torres Con la calle 55 Hospital privado Primer piso Consultorio número 20 Ya sabes Hombre y mujer Puedes venir acompañado Solo A la atención integral De la mujer Fin de la publicidad Vamos a los compromisos De la estación Ya regresamos En la ventana De la salud Como es Vida y salud Con el doctor José Gregorio Rodríguez Que estamos Por 97.5 FM Y en simultáneo En el canal de YouTube Vida y salud Vez y peor Ya regresamos El mapa de los sueños O el mapa del tesoro Es realidad O es visión No es realidad Y para ello Tenemos a Andrea Que nos va a decir La pregunta Que quedó en el aire Nos lo va a responder Tengo todo Comienzo a hacerlo ¿Qué debo hacer? Bueno ya después De que armas Todo tu mapa Con tu diseño Donde ya te sientes seguro Pegaste las imágenes Y está listo De allí La recomendación Es colocarlo En un espacio En donde tu puedas verlo Todos los días Porque esa es la intención De la herramienta de visualización Que tu apenas te levantes Puedas conectar de inmediato Con ese sueño Con ese deseo Que tienes Una pregunta Es importante Que solamente Tu seas la persona Que lo veas O te lo pueden ver Otras personas Bueno Es algo que es muy personal E individual Pero Tienes que cuidar La energía De la persona Con la que lo vas a compartir En la entrada De mi casa No es recomendable Ni en la sala No Ni en el comedor No Si tú tienes por ejemplo No sé Un espacio frente A tu cama Incluso arriba En el techo A tu habitación O el baño Tuyo Puede ser en tu baño Puede ser en tu habitación Puede ser en tu closet Donde tú abras Y allí lo puedas ver Te vas a buscar la ropa Y claro Ajá También puede ser Incluso si tienes Alguna pequeña oficina Un espacio de oficina En tu casa En un área Donde tengas solamente Su apartado Porque hay que cuidar Energéticamente Quien está viendo Porque así como Existen las cosas buenas Existen las cosas malas La envidia Los deseos De que no se te cumpla algo O incluso A esa amiga O ese amigo Que te dice Ay que bonito eso Pero en el corazón Más paciente La recomendación Entonces A todos los que nos Escuchan Y nos ven Es que el mapa Es personal Y por supuesto Solamente tú Es el que debes verlo No se lo muestres Recomendamos Si Si quieres a tu pareja Tu pareja Para tu proyecto Pero yo inclusive Que veo que hasta La pareja Pudiera ser Entonces tienes que Saber con quién Lo vas a compartir Porque Tienes que estar seguro Que la pareja Este contigo Y que Deseen las mismas cosas Porque puede ser Que tú deseas una cosa Y la pareja no quiere Y entonces Él lo vea O la vea ella Y entonces Como te Te cargue de la energía Que no se va a hacer Realizar Porque está diciendo Bueno Estás planeando Lo que yo no quiero Que planeemos este año Así es Porque es algo personal Exactamente Es personal Entonces bueno Con ese pequeño Detalle De tener cuidado Donde vas a colocarlo Pero si la idea Es que tú puedas verlo Todos los días Ok Y bueno De esa manera Pues puedas entonces Decir Ok Ya sé que tengo que Trabajar por esto Trabajar por esto Y ahí pasamos a lo siguiente Una pregunta Una vez que yo lo estoy viendo Todos los días Visualizo Una escena en particular O todo en general Para que se vaya cumpliendo O voy La ley de la atracción Aparte Por parte De mi mamá Es que ya Ese es como Digamos El resumen Del resumen Es decir Como lo vas a ver En conjunto Hay una manera Como te digo Energética Visual Toda mi energía En todo Que te ayuda a todo Y es incluso No sé si han escuchado De la glándula pineal Pero es como Esa tercera visión Esa tercera Donde tú vas a ver Este A mirar Es como Quiero estar embarazada Por ejemplo Quiero quedar embarazada Y de repente Empiezas a ver Solo mujeres embarazadas Bueno Eso funciona De la misma manera Entonces de repente Quiero tener No sé La Toyota Forerunner XYZ Y empiezas a ver Toyota Forerunner Del color De lo que te imaginaste Y tú dices Guau Pero que es esto Y por qué me están persiguiendo Y es eso Simplemente Poner el foco En eso que realmente Tú quieres Para que entonces Eso llegue a ti Ahora la pregunta Que te voy a hacer ¿Quién puede realizar El mapa de este sueño? ¿Cualquier persona? Mira yo diría Que cualquiera Que tenga sueños Porque no hay una edad Límite O sea que De los niños Hasta la edad avanzada Totalmente Mientras tengas Tu deseo No hay No hay limitaciones Igual Hombre y mujer Hombre y mujeres Lo pueden hacer Totalmente Así es Entonces bueno Está para todos La idea es hacerlo Hacerlo en familia O hacerlo Individual Bueno puedes hacer Individual Porque también Hay sueños Que son Colectivos Mira mi familia Deseamos No sé Un viaje a Disney Y podemos ponerlo En el mapa O como un sueño Un deseo Pero muchos sueños Son individuales Hay cosas Que solo Se pueden alcanzar Por tu propia voluntad Por tus propios medios O sea El mapa es como Personal Es personal Yo diría que es personal No vamos a hacerlo En colectivo No Te voy a colocar cosas Que sirve a compartir Con los demás Exacto O incluso puedes hacer Una actividad familiar Cada niño puede tener Su propio mapa De los sueños Ellos también pueden Desear cosas Que pronto no sean Las mismas que deseas tú Pero cada quien Que haga su mapa Cada quien Hace su mapa Dependiendo de sus deseos Si señor Así es Para que funcione Porque la gente Como mencionamos Está entre la ficción Y la realidad Es una realidad Tu que has tenido La experiencia Y que ves Que si te ha funcionado Como hago Para que realmente Me funcione Bueno Yo creo que la recomendación Sería hacer un plan de acción Es decir Un sueño Sin un plan Es un deseo Nosotros necesitamos Planificar Pero más importante Ejecutar Es decir Si yo quiero bajar Esos 5 kilos Que conversábamos ahora Ok Voy al nutricionista El nutricionista Me manda una dieta Yo tengo que comprar La comida que me dice la dieta Tengo que comer El alimento Entonces Es una serie de pasos Que yo debo seguir Para yo poder cumplir Ese sueño Y vamos a suponer Porque también nos puede pasar En el tema de la ficción Que me digan Mira Quiero ir a la luna Pero eso no es real Porque a lo mejor No tengo los recursos No tengo los medios No estudio para ser astronauta Bueno Pero ¿Qué tanto conoces? O ¿Para qué realmente Tú quisieras ir a la luna? Eso es parte realmente De tu propósito de vida También Pensar en cosas Que sean más Alcanzables Vamos a decirlo así Exactamente Porque si vamos a la fantasía Quiero ser un actor de Hollywood Exactamente Entonces Cae una frustración Y cae en el que La herramienta no funciona Porque estás viviendo algo Porque estás viviendo cosas Que no son realidad Que no son altitud O quiero Me di un 80 Y ya me di un 67 No se va a hacer realidad Exactamente Entonces bueno Mientras No es que limites tus sueños Claro Pero que seas consciente De realmente Que seas alcanzado El alcance Que tú puedas tener En ese sueño Ahora Tener un avión Sí se puede Por eso Porque ¿Quién dice que no? Mira cómo tengo que hacer Cuáles son los pasos Que tengo que seguir Tengo que trabajar tanto Tengo que tener tanto dinero Tengo que hacer esto Ok Ya hay un plan de acción Para alcanzar Es correcto Entonces pero Totalmente bueno En la biología Tú no puedes crecer más De lo que ya creciste Claro O quiero estar más joven No, no va a ser posible Exactamente Pero sí Ese sería entonces Mi recomendación Plan de acción Para que entonces No nos frustremos Y no estemos Pensando que no es posible O no es alcanzable La herramienta es poderosísima Si solo si Sabemos qué es lo que estamos pidiendo Para qué lo estamos pidiendo Cuál es ese propósito Para poder ir a esa acción A esos pasos Para poder alcanzarlo Muy bien Nos quedan cuatro minutos Aparte de hacer Todo lo que hemos mencionado Aquí es de la letra Una vez que ya tengo en mapa Como tú mencionaste Lo veo todos los días Y tengo que empezar A enfocarme Y trabajar en eso Correcto ¿Cómo debo trabajar en eso? Bueno yo pienso que Y hace un rato Lo conversábamos Al inicio del programa Lo primero es Rodearte de personas Que te sumen Y que te lleven A ese propósito Que tú quieres Si hay personas En tu entorno Negativas O llenas de Emociones no sanadas Y de situaciones no sanadas Lamentablemente Esas personas Por eso es que el mapa No lo puedes mostrar Esas personas Pueden frenar tu proceso Entonces comienza por ver Ah bueno Por ejemplo Si yo quiero ser una persona Más saludable ¿Qué grupo de personas Tengo que acercarme yo? Ah mira Es un equipo de Bueno no sé Nunca he corrido en mi vida Pero me voy a acercar A un grupo de runners Ah porque esta gente Me va a ayudar Me va a sumar Para ese propósito Para ese sueño Y para ese objetivo Que yo tengo Ah mira Que tengo No sé Vamos a suponer Quiero aumentar mis ingresos En la parte financiera Ah buenísimo ¿Qué estás haciendo Para aumentar tus finanzas? Ah no Es que resulta Que yo trabajo De 8 a 2 Y de 1 a 5 Y ese es mi trabajo Ok Pero tienes a lo mejor Un talento Como repostería O resulta Que haces unos trabajos A computadora Buenísimo Y no estás haciendo eso ¿Cómo vas a aumentar Tus ingresos Si no estás viendo Las oportunidades Y el potencial Que tienes Para desarrollarlo? Entonces de eso se trata De sacar como Imagínate De lo que deseo Sacar la manera De cómo hacerlo realidad Cómo hacerlo realidad Exactamente Entonces para llegar A ese punto B De soñado Ok Tengo que pasar por A A punto 1 A punto 2 A punto 3 Hasta alcanzar ese punto B Pero debo entonces Ir con esa acción Dijimos rodearse De personas Que sean positivas Agradecer Es importantísima La gratitud Ok En cualquier proceso Si yo agradezco Por lo que ya tengo Tengo que saber Que va a llegar Eso que deseo Y Andrea Como yo siempre digo No tienes que agradecer Las cosas buenas Y de las cosas malas También Porque muchas veces Las cosas buenas Cheverísimas Estamos felices Y contentos Pero de lo malo Lo pateamos Y deseamos cosas feas Pero tenemos que agradecer Que nos pasó eso malo Y desde lo malo Lo bueno Porque detrás de algo malo Hay cosas buenas Bueno que te lo digo yo Que pasé por el proceso Ese del año pasado Y hoy por hoy Me siento renovada Y dije Eso que me pasó Fue necesario Incluso para ser más empática Con esas personas Con esas personas Que viven esos procesos Ok Otra cosa que te iba a preguntar Y te voy a decir Un comentario También Yo tengo que prepararme Para hacer ese mapa Porque si yo Emocionalmente Físicamente Espiritualmente No estoy bien Sobre todo emocionalmente El mapa va a fracasar Sí El sueño Va a seguir siendo el mismo Solo que la energía Que le imprimas Va a ser diferente Entonces tienes que Tratar de cuidar Ojo no siempre vamos A estar al 100 Ni equilibrados De todos los aspectos De nuestra vida Ya quisiéramos Que eso fuera así Y en un mantra ideal Pero Si puedes trabajar Por lo menos En tu parte emocional Para poder imprimir La energía necesaria Positiva A ese sueño Eso es Súper Tratar de escoger El día Que yo me sienta Con más energía Con los celulares Con full Energía Full carga Y full ánimo Total Nos queda un minuto Recomendación final Para este sueño Que si es realidad Bueno Yo soy una persona espiritual Y bueno Respeto muchísimo El tema religioso No hablo de religión Hablo de conexión Con la divinidad Que para mi es Dios Entonces incluye siempre A Dios en todos tus proyectos Yo creo que cuando tu los incluyes Estás benditamente Condenado al éxito O sea no hay de otra forma Que no sea así Entonces bueno Es mi recomendación final Incluyen a Dios En todos sus proyectos Y se verán materializados Bueno Andrea Agradecido Con tu participación Estamos felices Y todos los que nos escucharon Y nos vieron Por el canal de Youtube Y de Salud Que usted hoy Por 97.5 FM Se dieron de cuenta De que existe Una herramienta Se llama El mapa del deseo O el mapa de los sueños Y si tu lo realizas Como te explicamos Si se hace Realidad en los sueños Así es Si pueden Me envían también Sus foticos De sus mapas Y lo realizan Mi cuenta de Instagram Es Andreita Bischoff El apellido B-I-S-C-H-O-F Y bueno Estamos ya en la orden Para cualquier duda O cualquier recomendación Bueno aquí tenemos Un reto Que a Andrea Se le ocurrió Y que vamos a ponerlo En práctica Cuando ustedes Realicen su mapa Del deseo del tesoro Lo mandan Tanto al Instagram De nuestra invitada O al Instagram mío Agradecido con ustedes Por este programa Que me pareció Muy cargado De energía Este estudio Está impregnado De muchos sueños Tanto el productor Arturo Como mi persona Estamos corriendo Y vamos a hacer Nuestro mapa de los sueños Los invitamos a que lo hagan Y participen En este reto Que le estamos poniendo Bendiciones para todos Me voy con Dios Y los dejo con Dios Y ya saben El mapa de los sueños existe Es una realidad No es una ficción Feliz noche